Bueno, miren, ya escucharon aquí, aquí necesitan ayuda de la comunidad, mano de obra o dinero también, porque este proyecto, este proyecto es de la comunidad, no tiene nada que ver con alcaldías ni nada de eso, este es del pueblo y ellos han tomado acción para limpiar y hacer todo esto, porque nadie le pone mano, porque hablan y hablan y piden ayuda, pero no llega, vean, entonces se unieron porque la calle en realidad está en mal estado, demasiado. Ahorita empezamos con la quebrada y luego vamos a limpiar. Sí, han comenzado a limpiar ahorita la quebrada porque sí me explicaron que aquí van a hacer una planchita, sí, van a cerrar. Sí, la quebrada ya, miren cómo está la quebrada de sucia. Sí. Si usted se puede pasar por acá, vaya allá al fondo, allá, para que vean cómo está allá, miren. Miren todo lo que se acaba, vean toda la quebrada acá. Miren todo esto, miren, miren todo lo que han sacado de la quebrada, con razón es que todo se inunda, si la quebrada no está tan pachita, está algo honda, es lo que me estoy dando cuenta que está honda, pero. Miren aquí, vean cómo, cómo, cómo está aquí, vean. Miren, vean, si eso es reciclaje, tiene que aprender la gente a, a reciclar y hacer conciencia de no, de no este, afectar el medio ambiente, porque uno mismo es que lo padece. Miren todo el puño, botellas, botellas de vidrio, de plástico, y allá he visto que han sacado unos contenedores de refrigeradoras, hay una tortuguita miren, televisores, refrigerador, todos que iban al paso y los tiraban acá. La tortuguita. ¿Y por qué se va a ir en la máquina? Si mire, ve, ese es un pantón, pantano. No, es que como, esto es la tierra que ha quedado ahí, todo esto han sacado de aquí, de aquí, de la quebrada. Y después falta todo esto, allá está igual, allá por palo de almendros que está allá, vean. Allá también está, uff, falta es que un buen puño de, 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 de. Y ustedes tienen, es un comité que han formado. Sí, es un comité, es un comité. Igual va, estamos unidos también aquí con la directiva de ADESCO y el propio comité, unidos para, para, para ver qué se hace, ¿verdad? Sí. Porque y pidiéndole a las personas también que nos apoyen y que nos ayuden, porque yo no sé que es la comunidad de todos. Sí. Y si todos ponemos un granito de arena, pues vamos a salir adelante, si no pues. Así es. Sí. Desde que todos, como, como miembros del comité de apoyo aquí a las comunidades, les despido el favor que nos echen la mano a hacer este proyecto que tenemos ahorita en mente. Sí. Porque si no es el apoyo, pues no, no, no se puede hacer nada. No se va a poder hacer nada, sí. Sí. Sí, porque es bastante trabajo, o sea, le va a ir bastante dinerito aquí en esto. Ah, Dios, aquí se va a invertir. Sí, le va a estar bastante. Un poquito. Sí. Y allí con la directiva de que está allá en Estados Unidos, no tienen un contacto allá de la labor. Está un muchacho ahí trabajando allá, también está un muchacho también trabajando en esa forma allá de cómo los pueden apoyar ellos también de allá por acá también, porque hay muchos allá que están en Estados Unidos. Sí. Así es de que esperamos y esperamos en Dios y la confianza en ellos de que ojalá nos puedan apoyar económicamente, ¿verdad? Sí. Sí. No, sí, así lo van a hacer. La directiva trabaja mucho los de la labor. De la labor, sí. Sí, sí. Es bien activo ese punto. Es bien activa. Y ahorita, porque ya vieron que nosotros arrancamos ya con esto, muchas personas me decían, pero nosotros nunca vemos que arrancan, nunca vemos que comienzan. Entonces, por eso es que algunos me apoyaban, unos me decían que no, fuera mentira. Pero ahorita ya se está viendo de que ya se... Ya se dio claro. Ah. Entonces ya medio de arranque a darle, a darle. Sí. Y aquí este sector ya se cerró. Eso ya está cerrado por un buen tiempo hasta que, pues, veamos a ver dónde al alcance de la cobija. Y, pues, ahí, pues, nos quedamos, ¿verdad? Sí. Porque no es fácil. Sí. Es que si fue, puede ver allá todavía todo aquello, mire cómo está tapada la carada. Todo eso hay que destaparlo, vea. Allá al fondo, vea. Sí. Allá al fondo, para allá. Sí. Ahí lo van haciendo todo. Ajá. Destapando. Allá hay que destapar todo eso. Y para allá falta todavía, por lo menos sale otro buen puño de tierra. Así como este. Sí. Sí. Bueno, ya escucharon aquí... ¿Su nombre? Benedicto Rivas. Benedicto Rivas. Este. Ya escucharon sus palabras para el que quiera apoyar acá. Todas las personas que son originarias de aquí, de este lugar. Este. Porque se hace uso de la calle. Claro. Es importante de que toman conciencia. Y con un granito de arena, pues, se hace. La unión hace la fuerza. Eso. Un poquito cada quien hacemos la fuerza. Así es que ahí está. Sí. Ahí está el llamado para los paisanos allá que residen en Estados Unidos y los que residen también dentro del país y dentro de la comunidad. Sí. Para que se unan a esta causa, vea. Este proyecto, esta obra. Este proyecto. Sí. Bueno. Allá para allá no se puede caminar, vea. Si quiere caminar, venga. Pues, allí vamos a quedar metidas en la... Si quiere, vámonos allá mejor. Y como hay bastante vidrio de... De... Quebrado. Todo que aquí viene a dar. Animales muertos no han hallado. No, no, no. La importaba, sí, ya han tirado uno. Ah. Sí, ya han tirado uno. Sí, ya han tirado uno. Sí, ya han tirado uno. Vamos a ver dónde me paro. Y yo vi cuando estaban comenzando a derramar allá. Sí. Aquella parte de allá del árbol. Ah, qué lindo. Pero pensé que no. Sí. No se podía pasar. Sí. Sí. Vaya, miren, hasta aquí es donde han llegado. Vaya, miren. Con las mismas piezas. Miren. Miren cómo está tapada la quebrada aquí. Cómo el agua va a correr si no tiene dónde correr. Sí. ¿Ven? Todo eso. Parece que se rebalsaba. Parece que cuando ya está quebrada llovía duro. No, me todo el agua aquí. Aquí quedaba. Aquí, sí. Parece que la calle se arruinó. Yo tengo un video donde ando caminando aquí. Ah, de veras. Lleno de agua. Para que vea. Sí. Cuando se rebalsó. El problema de esto es esto. Sí. Lo que se tapa ahí era quebrada. El agua ya no hallaba nada de buscar ahí y salía para acá. Sí, pero así como va quedando de onda. Y yo pensé que así era de onda como la había allá. Sí. ¿Por qué no había visto el trabajo que habían hecho ustedes acá? Ah, sí. Que ya la habían limpiado. Es onda. Lo que pasa es que todos los terrenos estos se han estado lavando y la tierra ha venido a quedar aquí. Sí, mire. Sí, mire. Sí. Sí, de que... Pues esperamos. Toda esta tierra la tienen que estar sacando de aquí. ¿Mande? La van a sacar, vea. Sí. Y este se va... Ya mañana viene otro rato viene el camión de volteo. Ajá. Se va a la máquina, lo va a echar el camión de volteo y lo va a llevar a otro lado. Sí. Todo eso tiene que desalojarse aquí para ya comenzar a picar la calle porque todo esto se va a quitar. Miren el estado de la calle. Todo esto se va a quitar, mire. Sí. Que esto ya no sirve, vea. Y allá tienen otra máquina. Eh, no, no. ¿No? No, solamente esa. Ah, yo pensé porque había el ruido allá. Esa es una picadora que está picando, sacate por ahí. Ah, para que vean. Este, este, todo el proyecto este es hasta allá, la quebradita. Hasta allá. Porque así nos dijo el muchacho que llegó la vez pasada. Ajá. Este es desde allá hasta acá. Todo esto es lo que... Está algo larguito. Está algo larguito. Está algo larguito. Sí, sí. Pero ya ahí, allí siempre tienen que... Aquí también se va a destapar la quebrada porque también va a la quebrada. Pero aquí como está un terranito de diferentes personas. Ajá. Y se ha dado acuerdo con ellos de que... Vamos a ver cómo se destapa también la quebrada. Sí. Pero que se va a destapar, se va a destapar. Se va a destapar. Se va a destapar. Sí. 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 Pero ya ahí, si la destapan, allí sí la van a tapar siempre así como... Con las planchas como dije. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. El canal, vea. Esa es la idea. Taparla o si no, eh... Sacarla aquí, recto acá. Y se le va a poner otras planchitas así para que quede más anchita. Así como una serie. Ajá. Esa es la idea que tiene. Sí. Sí. Ay, miren cómo es ahí. Ahí está estancada. Aquí el agua, miren, está estancada. Por ejemplo, el agua no tiene por dónde correr. El agua ahí se queda. Es que es lo que ocasionamos con esa agua ahí. Sancuideros. Eh... Cualquier otro tipo de animal. No es correcto, pues. No es correcto porque el agua ya no tiene por dónde salir. Ya no. Ay, miren, ahí cómo está. ¿Eh? Ahí hay, este... Hasta ganchos de ropa, de todo. Bueno, ahí van a hallar... Sí, hay de todo. ...infinidad de basura. Sí. Venga la salta ahí. Sí, yo, yo. Vamos. Hola. Ajá. Aquí ya se rastó chica la máquina para el tapón para que la gente sepa que ya está trabajando. Sí, que ya no puedan pasar para allá. Ajá. Miren. Sí. Ya vieron este proyecto desde aquí hasta allá. Es lo más malo que está, que tiene más estado de emergencia. Porque a mí me habían dicho que iban a arreglar, que ya estaba la carpeta para arreglar de aquí a todo este lado de acá, de parte de... Sí. Así bien informado, pero ese proyecto viene hasta adentro, según me manifestaron a mí, viene hasta adentro como de dos años, dicen. Sí. Y como una comunidad grande, que somos todos aquí una comunidad, porque la labor es una comunidad grande. Sí. Y no abarca solo la labor, sino que abarcamos todas estas comunidades de aquí, donde salen acá por la calle. Y no es posible que esperemos dos años para que alguien tenga... No, pues no se puede. Sí. Y no se sabe también quién hizo el proyecto. No se sabe, sí. Quién hizo, digamos, la propuesta y ya no... Porque hablamos nosotros con una persona por allí, dijo, miren, el proyecto está, pero está, está, se sabe o no se sabe si puede ser para la labor o puede ser para otro lado. ¿Va? Entonces no. No, no, no. No está ni nada. No está ni nada. Mejor unirlo como comunidad. Sí. Y ver qué se hace, pues. Así es. Sí. Entonces hasta aquí va a ser este. Y lo de ya no, eso todavía no entra. Pues mire, supuestamente tengo idea yo que lo de ahí por arriba, la alcaldía tiene, tiene 100 metros. Ya en la carpeta, en su carpeta, de que supuestamente lo están gestionando, supuestamente llegaría de 100 metros de aquí para arriba. Llegaría hasta la, aquella florcita, aquel portón negro. Sí. Hasta por ahí llegaría más o menos. Pero igual, es de parte de la alcaldía, que no se sabe ni cuándo, ni... Es de sentarse. Es de sentarse, espera. Es cierto. Ajá. Y es que como comunidad que estamos aquí porque espero que nos apoyen en todo aquí para ver qué se puede hacer. ¿Verdad? Sí. Tanto de acá como a los que están también fuera del país. Fuera del país. Sí, porque la gente está afuera, pero ellos tienen sus propiedades acá. Exactamente. Sus familiares y todo. Y ya que vienen a pasear o algo, hacen uso de la calle. Vienen a pasear, pues ya ve su calle bonita. Sí. Allá no se llevan una mala imagen de lo que es de la calle, ¿verdad? Sí. Sí. Es cierto. También. Así es. Si ustedes tienen un número o alguna cuenta o algo donde, digamos, las personas tengan acceso para poder este... Bien, pues vamos a tener un número, vamos a dar un número allí donde una cuenta nos la pueden depositar. Y, ¿verdad? Ajá. Para recibirlo y que sea... Cuenta para el proyecto este. Ajá, para el proyecto. Sí, porque si usted lo tiene, él puede darlo ahí, vean los videos estos. Ajá, cabal. Sí, es cierto. Está una cuenta ahí, pero igual todavía no hemos... Este muchacho también que está trabajando aquí de la mano con Giovanni. Porque estamos trabajando también con Giovanni aquí de la mano, va también. Y la directiva. Entonces, vamos a poner un número de cuenta por allí donde sea más flexible que alguien quiera depositarlo. Sí, sí. Que sea más accesible para las personas que quieran colaborar. Sí, porque hay veces hay gente que tiene, pero no saben la manera o algo así, va. Ajá, cabal. Ajá, entonces, a veces, si hay una forma directa y ya al grano, pues entonces puede ser más fácil. ¿Se facilita? A la persona que deposita y todo, también se le manda su factura y se apunta con el nombre quién ha depositado y cuánto para que ellos vean a la comunidad quién está apoyando en este proyecto. Ajá. Sí. Vamos a volver a hacer otro video para poner algún número de cuenta allí para que... El número. Ajá. Para que los que quieran estén apoyando. Vaya, dice que deje el número de Giovanni, pues entonces sí puede ponerte sí. O también pueden... Exactamente, en la libreta y todo. Y yo digo, fulano de tal, colaborar con tanto. ¿Vaya, qué se hace? Se compra cemento, arena y luego se le manda la foto a él. Lo que se invirtió en ese dinero, se le manda la foto a él. Y como digamos, gente que diga, yo voy a dar para tantas libras de cemento o una camionada de grava, que sé, por decirlo así, porque se usa, porque le digo yo, por lo de la calle de ahí, de la chácara, que ese fue un proyecto, sí. Sí. Este... ¿En cuánto, más o menos, cree usted que anda la... La... La camionada de grava. La camionada de grava, la arena y... Ahorita la camionada de grava anda como por... anda como por unos 280. ¿280? A 300. Y la arena anda como por ciento cincuenta. Ciento cincuenta la arena. Ciento cincuenta la arena. ¿Y el cemento? La camionada entera. La camionada entera. Sí. Sí, pues la camionada entera. Y el cemento anda valiendo nueve dólares. ¿Nueve dólares la bolsa? Nueve dólares y fichita, pero por qué vale nueve dólares. Vea. Entonces, si gusta de su número, porque igual para alguna información como no queda ningún dato aquí. El número mío es el setenta y cuatro ochenta y tres diecinueve diecisiete. Vea. Y cualquiera que quiera colaborar puede hablarme a mí en colaboración y ahí está, se le apunta el nombre a él, lo que va a donar y se le manda todo concretamente en lo que se ha invertido. Bueno, entonces ya escucharon. ¿Ah? Pues claro, ¿no? Y puede decir su nombre nuevamente. Eh, yo me llamo Benedicto Rivas. Aquí Benedicto Rivas, con él se pueden comunicar ahorita. El centro de la labor. Sí, el centro de la labor, porque para en lo que se pone la página y todo, porque no hay otra información, pueden comunicarse con él y él les va a explicar y les va a dar este amplia información, ¿verdad? Claro, claro. Al hablarme, pues yo les explico cómo está la cosa y ya sea para material o sea para, porque la mano de obra supuestamente, según tengo entendido yo, va a ser gratis. Aquí todos se van a venir a trabajar gratis. Mano de obra no se va a pagar. Ajá. Entonces todo tiene que ser gratis. Que quiero venir a apoyarnos a trabajar, tiene que ser gratis. Bueno. Ajá, porque si nos podemos apagar gente, entonces no estamos... No. Se puede ocupar para el material en el dinero. Se ocuparía ya cemento, arena y grava. Y grava. Ajá. Grava. Y pues, eh, pues no sé, estamos pensando también en ver cómo se le hace una bóveda también allí, para que ya la grava quede más específicamente mejor, ¿verdad? Más protegida. Sí. Que no pase la gente ventando basura cada rato que pasa, y aquí está feo, aquí metemoslo. Ajá. No. Y como lo que no se ve allí, vea, se va llenando todo. Sí, se va llenando todo. Sí. Si alguien quiere echarle la mano, pues ahí está el número donde puede contactarme a mí, o ya sea Giovanni, que muchos también lo tienen. Igual, pues, estamos trabajando aquí por lo que es para la comunidad. Bueno, pues, entonces ya escucharon aquí las palabras de don Benedicto, y esperamos ahí de que tomen conciencia y cada quien que quiera dar su granito de arena aquí, su mano de, su manita de, como dice uno, vea, la ayudadita, todo es bien recibido acá, porque necesitan. Ya les mostré aquí cómo está el estado de la calle y el trabajo que se está efectuando, que va para largo. Entonces, hasta aquí dejamos este video y esperando que sigan en sintonía de estos, de este canal y viendo los videos, compartiendo. Y ahí, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.